La comunidad educativa de la escuela doctor Andrés Barbero denuncia que el 12 de mayo de 2021 la municipalidad de San Pedro de Cuamanduyú firmó un contrato para la construcción de un aula con un costo de 159 millones de guaraníes, pero la obra que albergaría las clases de los niños del preescolar en esa institución nunca se inició. Los reclamos son apoyados por la Organización de la Contraloría Ciudadana y 7 de los 12 concejales municipales quienes lamentan la falta de transparencia en la gestión. Hay muchísimas denuncias públicas que ya se hicieron y hoy estamos aquí a modo de poder acompañar estos reclamos que Omar de cualquier manera nos importa también a nosotros como concejales y por supuesto cómo nos va a importar que estos chicos que están acá presentes tengan que estar dando clase bajo el árbol. Realmente es muy lamentable, muy calamitoso, por eso nos hemos constituido a la Contraloría General de la República. La gestión del Intendente Colorado Gustavo Rodríguez sigue siendo muy cuestionada en San Pedro de Cuamanduyú donde abundan denuncias de obras fantasmas en instituciones educativas como también desproligidades en el manejo de los recursos públicos.